Ya no deseo ninguno de tus besos Y esas caricias vacías de sentimientos Que me tuvieron enganchando silencio Y a los recuerdos de esos buenos momentos Ya no me importa saber cuál es tu suerte Y ni siquiera tengo más de verte Ya no repaso tu cuerpo a mi memoria Oír tu nombre Ya no me pone tonta Y ya vete con mi abuelta no esperaré Con ella abierta para ver si tú entras para ver si tú te quedas Y ahora sé, ya sé, cuándo va a ver si tú te aprecias A mi persona Ya no me excita oler en alguien tu gloria Quiero los ojos y ya no me transportan A esos brincones donde estuvimos enredados Donde las piernas se ofendían con los brazos Ya no me importas Ya no me importas Eso no tengo claro Si me inspirabas Para ver si tú entras para ver si tú entras para ver si tú te quedas Y ahora sé, ya sé, ya sé, cuándo te vas Cuánto prefieres Cuánto prefieres a mi personal No quiero más mensajes, no, no Ni fotos de esa clase, que no, que no No pidas más mensajes Con fotos porque ya ves Se me ha perdido, me apuntan de ser Y me llaman para ver Si tú entras, para ver Si tú te quedas, te abrazaré Y me llaman para ver Con tu aprecias, a mi persona Con tu aprecias, a mi persona Y me llaman para ver Con tu aprecias, a mi persona Con tu aprecias, a mi persona Con tu aprecias, a mi persona Y me llaman para ver